El Departamento de Estado seleccionó a la ciudad de Orlando para el establecimiento de su segunda oficina de trámite de pasaportes en todo Florida. Aunque gran parte de la ciudadanía obtiene el documento a través del correo, estos centros son de gran ayuda para manejar casos de viajes urgentes o procesos expeditos de hasta un solo día. El congresista Maxwell Alejandro Frost hizo este anuncio y recalcó que esta es una gran noticia para aquellos que no pueden viajar hasta Miami para obtener la asistencia que necesiten. Estaremos trabajando con la Administración de Servicios Generales para seleccionar la ubicación exacta de esta oficina dentro de la ciudad de Orlando. Esta es una gran victoria para nuestra región porque hasta ahora la única oficina estaba en Miami y los floridanos solo tenían una sola opción. Lo otro que tenemos que considerar es la crisis climática. En caso de ser impactados por un huracán, esa oficina del sur de la Florida podría estar cerrada durante semanas, dejando a la gente sin opciones en la Florida. Pero esto pronto va a cambiar. Frost agregó que el proceso de escoger la locación y también acondicionarla puede tardar un año, pero espera que se pueda agilizar un poco. только la pandemia por un huracán, tanto la jakña del sur de la ciudad, para a 有acín o el tipo de escoger las queria clasadas y con este escoger laslepas y a la luz.